DATOS ESTADÍSTICOS MEDIANTE GIS, LURDATA Al iniciar LURDATA tenemos el callejero gráfico, como opción activada por defecto para ver las capas geográficas en el territorio. La segunda opción son las tablas estadísticas. En ellas encontraremos los datos estadísticos que podemos consultar clasificados por áreas temáticas, población, economía y sociedad. Al mismo tiempo se activa la opción de selección de áreas geográficas, que nos permitirá delimitar el espacio sobre el que queremos consultar los datos estadísticos. Empezamos con las tablas estadísticas. Cuando seleccionamos una tabla se activa el cuadro de selección de variables. En dicho cuadro se muestran las variables que contiene la tabla y sobre las que es necesario hacer una selección. La tabla Población por sexo y estrato de edad tiene las siguientes variables. Periodo, sexo y edad. En este caso hemos seleccionado periodo 2016, sexo total, hombres y mujeres y edad total, seleccionando todas las edades. Posteriormente hemos seleccionado otra tabla de datos. La población de 16 y más años ocupado por sectores económicos y sexo. Tenemos dos tablas seleccionadas con estados para todas sus variables. Si damos por finalizada la selección de tablas y variables, podemos ocultar el recuadro correspondiente. Ahora pasamos a construir la selección del área geográfica. Hemos ocultado todos los recuadros y procedemos a la selección del área geográfica. Vamos a ubicarnos en un emplazamiento concreto. El buscador nos devuelve varios resultados para la palabra Bilbao. El mismo municipio, algunas calles e incluso instalaciones. Vamos a ir a la plaza Bilbao de Victoria Gasteiz. Ya estamos situados sobre la plaza Bilbao de Victoria Gasteiz. Ahora vamos a pasar a la selección de área geográfica. Tenemos cuatro opciones. Dibuje su área, área predefinida, jerarquía territorial y subir área. Comenzaremos por la primera. Dibuje su área. Para dibujar el área tenemos tres opciones. El punto, la línea y el polígono. Si seleccionamos la opción Dibujar punto, nos situamos en el mapa y al clicar en un punto, nos indican que definamos el área de influencia de ese punto, bien sea en metros o en minutos. Ahora ya disponemos de un área geográfica y de una selección de datos. Es posible dibujar más áreas. En este momento ya está activada la posibilidad de descargar los datos. A continuación vamos a utilizar las dos herramientas restantes para la selección gráfica, la línea y el polígono. A continuación crearemos una tercera. En este momento ya tenemos las tres áreas. Punto, línea y polígono. Y vamos a descargar el informe. Activamos la pestaña Generar informe. Y tenemos varias opciones. Podemos modificar o eliminar partes del informe. Podemos proceder a visualizarlo o incluso descargarlo. Las áreas creadas pueden ser modificadas y guardadas. Para nombrar el área, sitúa el cursor sobre el texto que da el nombre al área y modifícalo. Para editar el área y expandirla, emplea el botón Aplicar área de influencia. Para modificar el contorno del área, emplea el botón Editar sub-área. Hay más opciones para seleccionar el área geográfica sobre la que queremos obtener datos estadísticos. Están las áreas predefinidas, la jerarquía territorial y la opción de subir áreas. Las áreas predefinidas son divisiones territoriales de uso común, generalmente de origen administrativo. En Lurdata se disponen de las habituales como sección, distrito, municipio y territorio. La jerarquía territorial sirve para obtener datos de un área predefinida y sus elementos constitutivos. La opción Subir su área permite utilizar en el entorno de Lurdata ficheros de formato geográfico para la consulta de datos. Es posible utilizar los siguientes estándares, SHP, KML, CSV y GML. Esta ha sido una aproximación inicial al banco de datos de Eustad. Para más información, consulte en la página de ayuda en la web de Eustad.